Pero aquí está Pedro Urruti otra vez, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí te tenemos. Ey, pero espérate, este estudio, ey, aplauso, aplauso. Aplauso, así mismo. Oh, pero me dejo ahí. Claro, claro. Cuéntame, cuéntame. No, cuéntame, ¿sabes qué? Bien contento. Que tienes que estar súper contento porque el resultado en sentido general de Código Paz ha sido muy bueno. Sí, 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 la verdad que las cosas que están pasando ahora con Código Paz es fruto del sacrificio, del riesgo, del tiempo, del desarrollo que tomó hacer este proyecto. Todas estas cosas bonitas que estamos disfrutando, no tan solo Pedro Urrutia ni One Alliance, sino todo el equipo técnico que trabajó en Código Paz, todas las personas que dieron su granita de arena en Código Paz y más que todo los actores. No, esos son los que están felices. Esos son los que están felices, esos son los que están felices. ¿Sabes qué? Bueno, yo les decía a mi productora, de hecho, hace un ratito, que yo no puedo con toda esta sangre joven que tiene el cine aquí, porque, ¿qué edad que tú tienes? ¿Cuánto tú me has dado, vamos a ver? Jovencito, jovencito, menos de 25, ¿verdad? Bueno, porque me afeité. Ah, ¿son más de 25? Son más de 25, son más de 25. 27, 27 años, tenemos 27 años. Lo que pasa fue que empezamos joven, yo vengo trabajando desde los 19 años en productora como Panamericana. Yo he trabajado con muchos productores y eso. Videos musicales también. Exacto, luego de ya haberme graduado de la universidad, me gano una maestría, me voy para afuera, vuelvo, ahí que comienzo con los videos musicales. Y entonces ya del mundo urbano, que vaquero, que mujer tan chula, Mozart, todos estos artistas, o sea, la experiencia fue lo que me ha llevado a hacer hoy en día esta película. Pero yo creo que eso es lo que está pasando, porque todos estos jóvenes que están ahora en el cine, es porque estamos comenzando muy joven y es por la era digital. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Porque ya las cosas no son manuales, análogos, ya cualquiera puede tener al alcance una cámara o un buen formato, programa de edición. O sea, ya hay muchas cosas al alcance que se pueden hacer cosas increíbles. Que lo que hay es que tener creatividad realmente. Exactamente, ya es creatividad, creatividad y se deben de. Ya no hay excusas. Exactamente. Me contabas que piensan hacer muchas cosas también con Código Paz en el extranjero. Sí, sí, sí. Ahora mismo estamos hablando eso de la distribución de Código Paz fuera. Gracias a Dios. Mira, te voy a dar un hint. Hasta ahora tenemos Código Paz en América entera, excepto Brasil. Se va a proyectar Código Paz en distribución de diferentes plataformas. Luego ya los canales o las salas o las diferentes plataformas que son las voy a dar a conocer desde que cierro el contrato. Claro, claro. Pero hasta ahora vamos por ahí. Vamos también para Europa. En enero nos vamos para Europa, para España. También que pues nos acaban de nominar y quedamos también en la categoría, en los premios Los Goya. Quedamos en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. O sea, están pasando muchas cosas. Eso es bueno porque nos está abriendo la puerta para ese próximo proyecto. Claro, claro. Que de hecho viene por ahí, pero no tan cerca el próximo proyecto. Exacto. No tan cerca porque tú sabes que ahora es que uno está hablando con esas personas del extranjero, de distribución y todo. Bueno, ahora es que uno se está conociendo y ahora es que ya están viendo el producto que uno quiere hacer y todas las cosas. Entonces, toma un tiempo, pero creo que ese próximo proyecto lo bueno es que va a venir más sólido. Va a venir con una distribución fuerte, va a venir con una plataforma más sólida, con personas de renombre. No tan solo tal vez actoral, sino con personas en producción, con asesoría financiera. O sea, una estructura más fuerte, que es lo que andamos buscando para que ese próximo proyecto impacte más. No tan solo local, sino internacional. Mira, y voy a ver si te pongo en aprietos ahora, porque quiero saber de lo que se ha hecho en este año a nivel de cine aquí en el país. ¿Qué es lo que...? Bueno, claro, fuera de... No me digas qué código paz, no. ¿Qué es lo que más te ha gustado o qué es lo que más te ha disgustado? Bueno. No me digas qué código paz es lo que más te ha gustado, por favor. Bueno, un ching de agua, Cristina. ¿Cómo te lo explico? Mira, ha sido un año muy bueno. Han salido muchas producciones. Tenemos películas, por ejemplo, mira, El que mucho abarca. Por ejemplo, fue una película diferente de mi hermano Ronnie Castillo. También tenemos María Montez, que era lo que estábamos hablando. Mira, María Montez es una película diferente. Es una novela, vamos a decirlo así, una biografía de María Montez. Pero era lo que te comentaba, tiene una dirección de fotografía increíble, vestuario, arte. O sea, van cambiando el cine. Bueno, La Gunguna, La Quiero Ver, que era... No sé si se va a estrenar ahora, en diciembre, pero La Gunguna es una película también que La Quiero Ver. Pero de las películas locales que han salido este año, María Montez, No Hay Remedio, también una de Pinky, una comedia acción diferente a la comedia ya que se han hecho. También hay que dar su mérito, vamos de robo también. Vamos de robo fue también una... O sea, las producciones este año han sido muy diferentes a como literalmente inclusive, no tan solo como se veían el año pasado, sino también han sido muy diferentes producción tras producción. O sea, la película que viene después de una que ya se atrenó ahora se ve increíblemente, tal vez mejor en otros aspectos que la que uno ha visto actualmente. O sea, vamos evolucionando y eso está bien. Yo también espero que sigamos creciendo y superando quizás las cositas que haya que superar. Pero tú, en tu caso, ¿cómo están tus expectativas en cuanto al desarrollo del cine aquí? Creo que todavía estamos desarrollando, ¿verdad? Yo soy nuevo, no puedo tampoco estar diciendo hay que hacer esto, hay que hacer poco esto. ¿Pero qué tú esperarías? No, pero en realidad, en realidad, mira, distribución. Hay que enfocarse en distribución internacional. Hay que... en eso es que estamos. Buscando plataformas, no tan solo para películas de nosotros, de One Alliance, sino producciones, otras producciones locales. Que yo pueda... y así todos nosotros podamos distribuir la película para ser una industria sostenible. Los guionistas cada vez más van creciendo porque hace falta también guión. El equipo técnico cada vez más se va desarrollando más. O sea, yo creo que hace falta todavía eso. Un equipo técnico, pero eso cada vez más se ve que estamos desarrollándonos mejor. Y cada vez más es mejor porque cada vez las producciones que estamos viendo se ven mejor. Sí, sí. Entiendo que realmente vamos por el camino y esperamos que el camino continúe. Lo que pasa es que te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Mira, uno no puede hablar tampoco mucho porque, mira, yo dije en un periódico. Yo quiero que el cine dominicano... Yo quiero hacer cine... No, no cine dominicano, ahí es que voy. Yo dije, yo quiero que el cine... Yo quiero hacer cine exportable. Pero yo... Y ya pusieron entonces... En el periódico lo pusieron. Quiero hacer cine exportable. Entonces ya, y me acabaron un reguero de gente. Porque quisieron entender que tú dijiste como que no. Dije que el cine no es portable. Que esto, que lo otro. Entonces ya después de esas cosas que han pasado, ya uno a veces ve como que... Yo sé que se cuidan de hablar un poquito. Hablar las cositas puntuales porque también uno es nuevo. Y entonces, tú sabes, siendo una cara nueva, con mucha gente que tengo su mérito, uno no quiere, por algo que uno dice, pero de uno, tener que sobrepasar a esas personas. Bueno, no, pero aquí te entendimos bien, no te preocupes. Aquí me entendieron bien. De verdad, gracias por la visita. Ya tenemos que despedir. Y esperamos que les vaya súper bien en todos esos proyectos y que el nuevo venga todavía superior. Amén, amén, amén. Muchísimas bendiciones. Gracias, gracias. Y a ustedes las gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana. Chao.